¿Sabías que? La araña más peligrosa del mundo se llama araña embudo australiana y es ganadora del récord Guinness como la araña más venenosa del mundo. Cuando percibe una amenaza se levanta sobre sus patas traseras enseñando sus grandes colmillos que son capaces de atravesar una uña. Los machos suelen ser hasta 39 veces más venenosos que las hembras. Una vez que esta araña te pica, sus efectos se sienten a los 20 minutos y por lo regular estos suelen ser náuseas, vómitos, sudoración, salivación excesiva y dificultad respiratoria. La muerte puede ser causada entre los 15 minutos y los 3 días y puede ser causada por una adema cerebral, baja presión sanguínea o un paro respiratorio.